Durante la jornada electoral del pasado domingo 2 de junio, las y los queretanos formaron parte de este ejercicio democrático en el que se elegían funcionarios a cinco puestos distintos, tanto a nivel local como nacional. Parte de este derecho lo conformaron los electores, quienes salieron de sus hogares a ejercer su derecho al voto. No obstante, esto no hubiera sido posible sin los funcionarios de casilla, quienes fueron parte fundamental para la instalación de casillas y la supervisión de la jornada. Sin embargo, en algunas zonas del estado, las casillas no fueron instaladas a tiempo, lo que ocasionó filas para los ciudadanos y en algunos casos hasta molestias. Tuvimos un poquito de retraso, más que nada porque algunos funcionarios, como ya lo mencionaste, no se presentaron a tiempo. Pero no tardaron en aparecer las figuras heroicas, que se ofrecieron como funcionarias para poder abrir las casillas. Yo llegué a las 7 y cuarto, específicamente para que me alcanzara el lugar y para poder votar antes de tiempo y no estar esperando, pero las gentes que iban a venir a apoyarnos no pudieron llegar. Entonces, empezaron a preguntar quién quería suplir a esas personas y me ofrecí como voluntaria. La disposición de querer ayudar a la ciudadanía fue la que la motivó a ofrecerse como voluntaria. Vi todas las personas que yo estaba esperando y entonces, si yo podía ayudarlas, me ofrecí para que se fueran a sus casas. En otros casos, hubo héroes que evitaron algunas incidencias, como la quema de casillas en la Escuela Primaria Bicentenario, ubicado a un lado del Parque Querétaro 2000. De repente, entró una persona encapuchada con una garrafa de gasolina y empezó, trató de rociar las urnas, pero pues lo impedimos. Incluso en otros estados, como en Puebla, la heroicidad no fue exclusiva de los seres humanos, sino que también abarcó otras especies. Así pasó con Daisy, una perrita French Poodle a la que se le colocó un chaleco con una identificación como funcionaria de casillas. En estas elecciones participaron 28.000 funcionarios de casilla en el estado, quienes hicieron posible el voto de la ciudadanía, cuya participación ascendió al 61.7%, un 9.7% más que en el proceso electoral pasado. Para Meganoticias, Kevin Nascott.